Construyendo un mejor futuro Construyendo un mejor futuro Espacio informativo radial del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Palano Que te cuenta las múltiples actividades que realizan nuestras autoridades en beneficio de la ciudadanía Ciudadanía Porque comunicamos con transparencia y responsabilidad Responsabilidad Bienvenidos y bienvenidas a conocer la realidad cantonal Muy buenos días amigos y amigas oyentes Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Construyendo un mejor futuro Tu revista informativa radial que busca mantenerte bien informado Sobre las actividades que cumple el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Palanda Les saluda Diego Fernando Rodríguez y juntos compartiremos la emisión de hoy Sábado 2 de octubre del 2015 Además les invitamos a que nos sigan a través de Facebook Donde nos pueden encontrar con el nombre de Municipio de Palanda Una vez más, bienvenidos y bienvenidas Iniciamos Para comenzar la presente emisión vamos a saludar al ingeniero segundo Jaramillo Quesada Alcalde del Cantón Palanda Ingeniero, un gusto compartir micrófonos con usted una vez más Bienvenido, buenos días Gracias Fernando, muy buenos días amigos, amigas, conciudadanos De nuestro querido Cantón Palanda de la provincia Y donde llega esta emisora, Misión San Antonio Un agradecimiento sincero hacia ellos Por la apertura, por la coordinación que se viene desarrollando Para llegar a informar a nuestra ciudadanía Queremos que estén bien informados Sobre todo el trabajo que se viene desarrollando En cada una de las semanas dentro del GAD municipal Es así que en esta semana hemos trabajado ardamente En lo que es referente a lo que es el tema vial A lo que es, también hemos tenido Algunos eventos culturales Y bien Y muchas cosas más Esperemos que Esta próxima semana igual seguir trabajando Siempre en beneficio de ustedes conciudadanos de Palanda Tenemos Claro El rumbo, el sendero Donde queremos llegar Siempre velando por los intereses De nuestro querido Cantón Estamos trabajando En lo que es Las calles Ahí en por venir Un agradecimiento al señor presidente de la junta Por lo que se viene coordinando Es difícil Es difícil avanzar Cuando hay bastante trabajo Sobre todo ahí Ha habido muy poco El trabajo de aperturamiento de las calles Hoy por hoy lo estamos realizando Es un trabajo ardo Hemos metido en las últimas semanas Hemos metido tanto la excavadora Como el tractor Para ver si vamos culminando Lo importante es que ya la ciudadanía También vaya viendo Va entendiendo De que De lo que se refiere De lo que el trabajo Se lo está haciendo El aperturamiento El mejoramiento De las calles en sí Y cómo van quedando Ya de poco a poco Va a ir Ya está cogiendo forma Ya se ve las calles Se ve el trabajo Que se viene desarrollando Para ellos Un agradecimiento A la ciudadanía También porque Ya de a poco Se va socializando Y son así Tus trabajos Cuando a veces El tiempo A veces la maquinaria No nos facilita O no depende ya De nosotros En este sentido Pero bueno Lo importante es que Se está trabajando Se está avanzando Dios quiera que En unos A lo mejor también En unos 15 días Todavía aún Tengamos que seguir trabajando Para ya Que quede a lo mejor Un 80-90% De las calles En óptimo estado En aperturamiento En resanteo Ahí También estuvimos En Loyola Aperturando una calle Conjuntamente Con el fin de semana Pasado Jueves, viernes Me parece que Esta semana Culminamos Un agradecimiento A ellos Porque Mediante Ese trabajo Mutuo Ese trabajo Enlazado Lo que se dice Pueblo Autoridades En sí Ahí se refleja Y eso nos llena De satisfacción Porque se viene Coordinando Todos y cada uno De esos trabajos También estuvimos Esta semana Trabajando En lo que es Unas calles En Valladolid El resanteo Nuevamente De la vía Valladolid Tapala El porvenir Ustedes saben Que está el tiempo Un poquito bonito Entonces hay que También trabajar En eso Es una vía Bastante extensa Larga Pero bueno Ya llegamos Esta semana Con el nuevo resanteo La nueva bachada Hasta Tapala Esperemos que la próxima semana Llegará hacia el porvenir Para dejar en óptimo estado Esa vía Que es muy importante Para nuestro cantón Sobre todo el sector norte Entonces estamos trabajando En eso Igualmente estuvimos Trabajando En algunas calles En San Francisco Nuevamente Ellos están de festividades Son trabajos Que se vienen desarrollando Conjuntamente Con Con Algunas autoridades Y sobre todo También más adelante Firmaremos convenios Con el presidente De la junta parroquial Del porvenir Para el aperturamiento De las calles De Loyola Como también De Santa Clara Hemos dicho En algunos barrios Ya tenemos Alcantarillado Tendremos que trabajar Tendremos que seguir Haciendo levantamientos Diseños Para ir con la construcción Del alcantarillado Pluvial En este caso También esta semana Estamos trabajando En San Francisco Haciendo un levantamiento De algunas calles Que no tiene El alcantarillado Sanitario También eso nos sirve Una vez Para hacer el estudio Del alcantarillado Pluvial De nuestra parte Y toda la voluntad La predisposición Para trabajar Para a lo mejor Contratarlo Esperemos que La situación mejore Y poder en este año A lo mejor Hacer alguna reforma Si no Pero ya está Lo importante Que se tienen También estos estudios Para trabajar Ahí estamos Una deuda Por eso nos trajo El sistema De compras públicas Por adquirir Un poco de material Para ir a trabajar En lo que es El agua En San Francisco Estamos en deuda Me parece que eso Es primordial Entonces tenemos Que debemos trabajar En eso Luego ya En lo que es Construcción De algún tipo De alcantarillado Tanto sanitario Como pluvial Para la parroquia San Francisco En la canela También se nos cayó El proceso De contratación Debido a unos inconvenientes Del sistema En sí Pero Dios quiera Que ya la próxima semana Se rehabilite Ya no depende de nosotros Es más Ya es un tema informático Pero esperemos Que la próxima semana Si ya se contrate Y ya se adjudique Para luego Ya ir a entrar A trabajar A lo mejor Hasta la segunda Tercera semana De octubre Arriba en la canela En ese sentido Hemos estado trabajando Tanto en lo que es Las vías Tanto en lo que es Las obras Que se vienen desarrollando Tanto las escalinatas En la prolongación De la ley del faro Ustedes amigos De Palanda Ya están viendo Poco a poco Ya va cogiendo forma Ya de acuerdo Al cronograma establecido Con el contratista Lo siguen los trabajos Con normalidad Aprovechando En el tiempo Que está Bastante bueno Igualmente En el Palacio Municipal Se viene trabajando Hemos hecho Grandes cambios Ahí el Palacio Municipal Está en un 95% Tenemos Calculado Que ya en un mes Nos entreguen la obra Eso se ha ratificado Por parte del contratista A lo mejor Fines de octubre Ya tengamos totalmente Ya la obra construida Para que ustedes Amigos Tengan conocimiento Nosotros Llegamos a nuestra administración Estaba en un 5% Y de ahí Se ha venido trabajando Se ha venido Cambiando A lo mejor Diseño Internos Se ha hecho Ese cambio En lo que es El subterráneo Ahí tenemos Para estacionamiento De vehículos Tipo garage Igualmente Para poner Algunos archivos Que nos van a ayudar Nos van a facilitar El trabajo Más adelante Igual Se ha cambiado Algunos rubros En esta presupuestada Con cerámica Nosotros lo hemos Cambiado A porcelanato Son cambios Que se lo hace Con la finalidad De darle Una mejor Estética Para los amigos Para el trabajo Que se viene Más adelante Igualmente Lo hemos modificado En lo que es El ascensor Estaba contratado Bueno ahí Si Más bien Es un acuerdo Con el contratista El ascensor Era para Tres paradas Y Se lo ha dicho Que se le cambie Para cinco paradas Porque De alguna manera Nosotros hemos De acuerdo a los diseños Que han estado Se gana otro piso más Eso ya está Dentro del mismo presupuesto Entonces El palacio en si Está acto Como para construir Una Una etapa final En la En la parte posterior Y como hacer Otro piso Y con eso Creo que Ya el palacio municipal Se encontraría En un 100% Para hacer a lo mejor Según conversaciones Oficiales Para ver si hacemos La inauguración En nuestras festividades De cantonización Ese es el objetivo Eso está Proyectado Para Dios quiera Que el tiempo Y las cosas Se nos den Para poder Inaurar esa obra Que es muy importante Para ustedes Con ciudadanos de Parana Para todos Para todos Porque es un deseo De todos Tener una casa propia Donde nosotros Acá Por esta vez Que estamos Al frente De la administración Para poder trabajar Y así Sucesivamente Quienes más adelante Nos seguirán Ustedes con ciudadanos Determinarán Pero bien Lo importante es Mientras estamos acá Trabajar Con responsabilidad Y sobre todo Los cambios Que se lo ha hecho Sea en beneficio Sea en avanzar Un poco también En lo que es La presentación Lo que es la tecnología Todos esos tipos De cambios Los hemos hecho Claro que eso también Ha generado un poquito De costos Pero bueno Lo importante es que ya El palacio en sí Y es un hecho Que se lo va a inaugurar En las festividades De canción Igualmente Hemos hecho Un cambio En lo que es En la entrada principal Tenemos Que en esta semana Que viene Ya estarán trabajando En lo que es Las calles Queremos sacar Ese adoquín Poner otro tipo De adoquín Las veredas Vamos a dar Mayor preferencia En ese sector Al peatón Queremos trabajar Por lo que se encuentra El centro educativo Al frente Entonces Queremos que Darles la facilidad Y sobre todo La seguridad Para los estudiantes De alguna manera La calle Sea un poquito Más peatonal Estarán trabajando En esta semana Y Dios quiera Que también se avance En un mes Para poder inaugurar En una sola Conjuntamente Con el palacio También vamos a pedir Mil disculpas A los ciudadanos Que viven por ese sector Que nos tengan Un poquito de paciencia Porque estos trabajos Van a generar dificultades Van a generar molestias Pero todo es Con la finalidad De dar una mayor Presentación Un realce En sí la obra Porque que vaya Toda una parte Incluyente Todo lo que es Calle, veredas Y palacio en sí Para que esté Acorde a lo que se dice De nuevo Se podría hablar En ese sentido Les decía Que habíamos cambiado Las puertas Que sean ahora Automáticas Ustedes conocen Que van a cualquier Tipo de institución Y las puertas Automáticamente se abren Entonces acá también Queremos lo mismo Queremos presentar Una construcción digna Y sobre todo Que vaya acorde A la tecnología Nos da gusto Que ya en sí La obra ya Está cerca De terminar Igualmente El agua potable También tenemos proyectado Y inaugurada En las festividades Ahí nos falta Un diseño Que se nos construya Tanto el eléctrico Para que trabaje La planta en sí Ya al 100% Y luego Sí ya estaremos También ya cerrando Lo que es esa obra Muy importante Tanto el Palacio Municipal Como el agua potable Son obras muy importantes Para ustedes amigos Y habrá que entregarles De una manera eficiente Y digna Para que empiecen A trabajar al 100% Así es amigos El ingeniero Robert También va a dar Por menores A hacer una exposición De los trabajos De toda esta semana Así que Fernando Demo Le paso al ingeniero Damos la bienvenida Entonces Al ingeniero Robert Suárez Director de Obras Públicas Del gobierno autónomo Descentralizado Del Cantón Palanda Muy buenos días Con toda la ciudadanía Del Cantón Palanda Al señor alcalde Ingeniero II Jaramillo Una vez más Agradeciéndole Por permitirme Expresarme A través de este medio Hacia la ciudadanía Para hacer conocer Situaciones Que se vienen desarrollando En el departamento De Obras Públicas Especialmente En este día Les quiero indicar Que tuvimos la visita De miembros Del Banco del Estado El ingeniero Marlon Cueva En el cual vino A hacer una supervisión De las obras De que están ejecutando A través de créditos Del Bede Tuvimos un recorrido En lo que es La planta de agua potable El Palacio Municipal Y hizo también Una revisión De la maquinaria Adquirida A través de este crédito Lo que es El Palacio Municipal Él constató El avance de la obra Que está en alrededor Del 95-96% Se están ejecutando Los últimos Trabajos Ya para ponerlo A punto Al edificio Según el residente De obra Nos informó Que el día de hoy Está arribando El ascensor A la ciudad De Palanda El cual será colocado En los próximos días Tenemos también Que hacer La colocación De una celda eléctrica En lo que es Todo el sistema Eléctrico Del Palacio Y con esto Y con esto Se estaría Ya culminando Lo que es La construcción Del mismo En lo que es El agua potable También estuvimos Haciendo un recorrido Se inspeccionó La planta Las unidades De tratamiento La planta Nos trasladamos Vamos a revisar La maquinaria Adquirida a través Del crédito Del BD También En el cual Él constató Que De acuerdo Él constató Que Las máquinas Están de acuerdo A lo que se solicitó A través de los pliegos A través del portal Para hacer la adquisición Y Él quedó Muy complacido Con todos Los recorridos Con todas Sus visitas Pues tuvo Una reunión Con el señor Alcalde Y se fue Muy contento De los trabajos Que se están ejecutando Bueno amigos Esto es lo que Les tengo que informar En esta semana Aparte El ingeniero Segundo Jaramillo Ya les informó Acerca de los trabajos Que también Que se están ejecutando En todo lo que es La vialidad En las parroquias En las cabeceras parroquiales Y de las obras Que se están ejecutando También por medio Del municipio Bueno muchas gracias Al ingeniero Segundo Jaramillo A usted A toda la ciudadanía A ti Fernando Por una oportunidad más De expresarme En este medio Para hacer conocer Los trabajos Que se están efectuando A todos Del municipio Muchas gracias Te gustaría conocer más www.catpalanda.gov.es Un gobierno cantonal Que trabaja con transparencia Y responsabilidad Ingeniero Segundo Jaramillo Quesada Alcalde del Cantón Palanda Esto en temporada De invierno Puede causar un gran problema A toda la ciudad Cierto No lo había pensado así Y tienes mucha razón Tranqui No pasa nada Pero recuerda Que si pones la basura En su lugar Contribuyes Para que nuestra Palanda Esté cada día Más bonita Este es un mensaje Del gobierno autónomo Decentralizado Del Cantón Palanda Continuamos con más información No sin antes recordarles Que esta revista Se reprisa A través De nuestra página De Facebook Nos encuentran como Municipio de Palanda Ingeniero Seguimos con más información Seguimos informando Fernando También tenemos Conocimiento Y sobre todo La ciudadanía Tiene conocimiento De todo este proyecto De lo que es El reciclaje de basura Tenemos que ya Se les entregó Los recipientes Igualmente En esta semana Se han venido entregando Algunas personas Que se han acercado Igualmente Decimos que Se acerquen Tenemos todavía Algún material Ahí en stop Para poderles entregar Ya se vienen más adelante A partir del 5 de octubre Para que usted pueda sacar Hacia la Hacia la vered Para que el recolector Pase Los días Lunes Jueves Y sábados Será El tacho verde Donde la basura Usted la coloca La que se pudre Y luego En el tacho negro Estará pasando Los martes Y viernes Es un poquito A lo mejor Molestoso Pero bueno Entendemos Les pedimos La colaboración Es cuestión De irnos ya Grabando En ese sentido Entonces Podemos ya Tener en mente Que lunes Jueves y sábados Tenemos que sacarla Para que pase el recolector La basura La que se pudre Y luego Martes y viernes Sacamos En el tacho negro La basura Que no se puede Esto es Con la finalidad Y como ustedes Sin conocimiento De seguir con este proyecto Sobre todo Vamos a ver El apoyo Vamos a necesitar Sobre todo El apoyo De ustedes Con ciudadanos Tanto de Valladolid Como de Palanda Para que este proyecto Tenga el éxito Adecuado Tenemos Esos dos meses De prueba De haber inconvenientes También algunas sugerencias Sean muy bienvenidas Si a lo mejor No se puede llegar Hacia mi persona Mismo en sí A dar alguna sugerencia Puede ser A través de la ingeniera Del medio ambiente O a través de algún Concejal también Que en ese sentido Tiene toda la competencia Y toda la capacidad De poder resolver Algunos inconvenientes Acá Lo importante Es que coordinar Tanto ciudadanía Con autoridades Así es que También acá La compañera Va a explicar Un poquito Todo este asunto Para que ustedes Tengan mayor conocimiento Dámelo al paso También Fernando Saludamos entonces A la ingeniera María Godoy Quien es la principal Del departamento De gestión ambiental Del gobierno autónomo Decentralizado Del cantón Palanda Ingeniera Buenos días Buenos días Ingeniero Alcalde De nuestro cantón Palanda Compañero Fernando Amigos oyentes Un buen día Y muchísimas gracias Por prestarnos atención En este medio De comunicación Dentro de las labores De la unidad De gestión ambiental Se ha proyectado Realizar la recolección Sin clasificar Sin recipientes Hasta el día de mañana Domingo 4 de octubre Y desde el día Lunes 5 de octubre Arrancamos ya Con el sistema De clasificación Donde vamos a iniciar A recolectar Con el recipiente verde Es decir Que el día lunes 5 de octubre Todos los usuarios Ya sacarían A las aceras El recipiente verde Con su respectiva Basura Que corresponde A la basura Que se pudre Rápidamente En esto van Sobrantes de comida Cáscaras Hierbas Huesos Cascarones de huevo Todo esto va En el recipiente verde Que lo estaríamos sacando El lunes 5 5 de octubre Y luego El día martes Estaríamos Igualmente Con el recipiente verde Es donde Vamos a poner Todo lo que no se pudre Fácilmente Y de ahí Bueno Como ya había recalcado El señor alcalde Los horarios son Para el recipiente verde Lunes Jueves Y sábado Y para el recipiente negro Martes y viernes Tanto en la ciudad De Palanda Y Valladolid Bueno Además de esto Señor alcalde Quiero informar Que dentro de la entrega De los recipientes Hemos avanzado Ya con 80% De entrega Les rogaría A todos los usuarios En sí Para dar cumplimiento A esta ordenanza Se acerquen A las oficinas De la unidad De gestión ambiental Para entregar A quienes Aún no adquieren Recordando Que esto es Obligatorio Dentro de esta ordenanza Adquirir los recipientes Recordando Que desde el día lunes 5 Estamos aún En las oficinas De la unidad Para ser entregados Estos recipientes Les rogaría Quienes no tengan Se acerquen De favor Bueno En esto Señor alcalde Puedo informar Acerca de este proyecto Agradecerles A todos Amigos oyentes Por La atención Que nos brindan Y a usted Señor alcalde Por brindarnos La oportunidad De trabajar Junto Con el municipio Muchísimas gracias Y hasta una próxima oportunidad Construyendo un mejor futuro Construyendo un mejor futuro Es la revista Que te informa Sobre los trabajos Y actividades Que semana a semana Realizan nuestras autoridades Del gobierno autónomo Descentralizado Del Cantón Palanda No lo olvides Construyendo un mejor futuro Construyendo un mejor futuro Tu revista informativa Escúchanos todos los sábados Desde las 7 de la mañana Con 30 minutos En esta Tu estación radial O visítanos en Facebook Estamos como Municipio de Palanda Te esperamos En el gobierno autónomo Descentralizado Del Cantón Palanda Seguimos trabajando en obras Con visión futurista Por ello Se implementó recibientes Para la recolección Y clasificación De la basura Pero ¿Qué opina la ciudadanía De esta iniciativa? Mi parecer Es una buena iniciativa Por fin Parece que Este cantón Va a ir poco a poco Este Adelantando Creo que Vamos a ir adaptándonos Poco a poco Está muy perfecto Porque Más antes De una contaminación De eso viene Epidemia Tanta cosa Ahora sí está bien Para poder ir Educando En lo personal Yo le veo muy bien Una por El aseo mismo Porque se saca La basura Infunda Los perros La riegan Entonces Con los datos Yo le veo La manera segura De sacarla Para que el basurero La recusa Y ya está Incluso para los niños Que vayan aprendiendo Esto de la clasificación De la basura Por esto Y mucho más Somos un gobierno Cantonal Que sabe lo que hace Y lo hacemos Con transparencia Y responsabilidad Responsabilidad Administración 2014-2019 Ya estamos de regreso Con más información Y esta vez En la recta final De nuestro programa Seguimos informándoles Amigos a ustedes Un saludo cordial A todos Y cada uno De los amigos Adultos mayores El primero de octubre Se celebra el día Internacional Del adulto mayor Un saludo cordial Que Dios Les ayude Que Dios nos ayude Cada uno Sabemos que tenemos Que pasar por esa etapa Así es que A todos y cada uno De sus amigos A todas las trabajadoras Que tenemos este proyecto De adulto mayor Que vienen trabajando Saludos cordiales A ellos Y a seguir trabajando Porque es lo que Es muy bonito Que nuestros amigos Adultos tengan Ese dinamismo Esa comprensión Y que siempre Estemos atentos Incentivándolos Para que en sí Se sientan de lo mejor Así es que también Tenemos con ese Convenio con el MIS Y a través de eso Estamos trabajando Con ese sector Que es el adulto mayor El día primero de octubre Se celebra el día internacional Así es que un saludo Cordial a cada uno De ellos También hemos trabajado En lo que es ordenanzas Y yo creo En esta semana Ya se dio Por aprobado En segundo Definitivo de debate Lo que es la ordenanza De excedentes Ahí teníamos Algunos inconvenientes Así es que Les hacemos un llamado A cada uno De los amigos Quienes estaban Por ahí Con esos Problemitas Y acercarse A esta semana Que viene Para poderle Dar ya luz verde Poderles solucionar Estos problemas Para que siga El trámite regular Amigos El jueves pasado Como les habíamos Manistrado anteriormente Hicimos O se realizó El segundo festival Tus hijos te cantan Palanda En las parroquias San Francisco Un agradecimiento A cada una de las autoridades Ahí Tanto al padre Como Al comité De profiestas Hoy por hoy Es bastante difícil Organizar festividades Ustedes saben la situación Pero Se han organizado Y vaya que fue De lo mejor Esa noche Un agradecimiento A toda la ciudadanía Por ese aprecio Por ese cariño Que nos dan Y estamos aquí Para trabajar Estamos aquí Para impulsar Estos proyectos Respecto a esta área De la cultura Y también del deporte Así es que Esa noche Fue una linda noche Donde hubieron Más de 11 participantes De ahí ya salieron Los 13 Clasificados Para que En las festividades Sea la semifinal Y luego O posiblemente La final Dentro del mismo De estas programaciones Que tenemos Que estamos trabajando Por las fechas De cantonización Así es que Un agradecimiento A toda la ciudadanía Que se dio cita Felicitaciones Y estaremos ya Informando más adelante Para las semifinales Para empezar De empezar ese campeonato Igualmente En Valladolid También estaremos Inaugurando Ya a las 2 de la tarde Para que Ahí se consente Todo lo que Es el sector norte Valladolid Sangraviel Tapala Loyola Al porvenir Lo que queremos Es integrar Lo que queremos Es dinamizar El deporte Y apoyar Lo que más nos gusta Es este deporte Así es que Amigos Todas estas actividades Se han desarrollado Durante esta semana Y estaremos Informándoles En cualquier instante Donde la noticia Se suscite Para que ustedes Tengan conocimiento Así es que Un agradecimiento sincero A cada uno de ustedes Amigos Y sobre todo Ya venimos trabajando En lo que respecta Para las festividades Más adelante Ya estaremos Haciendo las invitaciones Respectivas Sobre todo Haciendo los programas Para que ustedes Tengan conocimiento De todas y cada una De las actividades Esperemos también El apoyo de ustedes Amigos De Palanda En sí De la cabecera cantonal Y en sí De toda la ciudadanía Para que todo se lleve De la mejor manera Y nos salgan Unas lindas fiestas En este año 2015 Así es que Felicidades a todos Y nos vemos El próximo sábado El próximo sábado Puede destaponar La red de cantarillado Y sumideros Y esto En temporada de invierno Puede causar Un gran problema A toda la ciudad Cierto No lo había pensado así Y tienes mucha razón Tranqui No pasa nada Pero recuerda Que si pones La basura en su lugar Contribuyes Para que nuestra Palanda Esté cada día Más bonita Este es un mensaje Del gobierno autónomo Decentralizado Del Cantón Palanda Te gustaría conocer Más sobre el gobierno Autónomo Decentralizado Del Cantón Palanda Adelanto Y ejecución De obras Beneficios Para la ciudadanía Sedulación Y más actividades Que ejecuta Nuestro GAT Cantonal Síguenos en nuestras Redes sociales En Facebook Estamos como Municipio de Palanda En Twitter Nos encuentras como Arroba GAT Palanda Y en nuestra página web Como www.gatpalanda.gov.es Un gobierno cantonal Que trabaja con Transparencia Y responsabilidad Ingeniero Segundo Jaramillo Quesada Alcalde Del Cantón Palanda En el gobierno Autónomo Decentralizado Del Cantón Palanda Seguimos trabajando En obras Con visión Futurista Por ello Se implementó Recibientes Para la recolección Y clasificación De la basura Pero ¿Qué opina La ciudadanía De esta iniciativa? A mi parecer Es una buena iniciativa Por fin Parece que Este cantón Va a ir poco a poco Adelantando Creo que Vamos a ir adaptándonos Poco a poco Está muy perfecto Porque Más antes Es una contaminación De eso viene La epidemia Es tanta cosa Entonces ahora Sí está bien Para poder ir Educándonos En lo personal Yo le veo muy bien Una por El aseo Mismo Porque se saca La basura Infunda Los perros La riegan Entonces con los tachos Yo le veo la manera segura De sacarla Para que el basurero La recusa Y ya está Incluso para los niños Que vayan aprendiendo Esto de la clasificación De la basura Y todo Por esto Y mucho más Somos un gobierno Cantonal Que sabe lo que hace Y lo hacemos Con transparencia Y responsabilidad Responsabilidad Administración 2014-2019 Finalizamos la presente emisión De Construyendo un mejor futuro Agradeciéndoles por la atención prestada Les decimos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!